¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué la 4T está tan enojada? ¿Por qué hay tanta revancha, rencor, si ganaron los comicios del pasado 2 de junio? Esta es la pregunta que lanza la doctora Denise Dresser en su columna de El Reforma, y dice al pie de la letra. Se las comparto y después hacemos un pequeño análisis. ¿Por qué si ganaron con 36 millones de votos? AMLO y los suyos están tan enojados, tan despechados. Lo que los mueve en este momento no es lo mejor para México, sino la venganza y la persecución, dice la doctora. Por eso la reforma judicial con la cual busca desquitarse con Norma Piña y jueces federales que le impusieron límites constitucionales, como lo acaba de reconocer Ricardo Monreal. Por eso la investigación de la UIF contra quienes han investigado sus hijos. Al presidente lo impulsan los resortes del rencor. Ahora, en el crepúsculo de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador no piensa ser generoso en la victoria. Desplegará las pulsiones más peligrosas, echará mano del escarmiento espectacular, se desquitará con todo y contra todos. Y actúa como si fuera a gobernar para siempre, como si el aparato del Estado que ahora controla no pudiera ser utilizado en su contra en algún momento. Pero el karma es canijo, dice la doctora Dreser. Quizás antes de echar a andar la guillotina, debería recordar el destino de Robespierre. Quienes recurren al terror, tarde o temprano también terminan descabezados. Una postura de Denise Dreser que comparten muchos otros integrantes, por supuesto, de la llamada generación de la alternancia, intelectuales, académicos, que consideran que con las decisiones que ha tomado el presidente de la república se erosiona esa república que ellos ayudaron a construir. Una república que en lo personal la hemos definido y lo hemos comentado como una república de la simulación. Una república que se fue construyendo a través de, sí, diversas investigaciones, diversas opiniones, diversos avances, pero todo de la mano de un régimen autoritario, todo de la mano de una autoridad que no permitía que nada se moviera sin que ellos lo palomearan. Es decir, toda esa república de la simulación que tanto y tanto y tanto festejan estos integrantes de dicho grupo intelectual y académico, así como también periodístico, estaba muy bien, muy bien para presumirla, muy bien para venderla, muy bien para ponerla ahí, no como ejemplo, pero tenía un pequeño problema, un pequeñísimo problema, no representaba a las mayorías, no lograba precisamente responder y lo más grave, si las aislaba, si las hacía a un lado, si las ignoraba, si las invisibilizaba en muchos sentidos y tenía lógica, tenía lógica, ¿por qué? Porque a final de cuentas, el estado que permitió esa república de simulación, parte fundamental de su estrategia, era hacerle creer a todo el mundo que había libertad de expresión y de esa manera, de esa forma, justificar y normalizar muchos de sus actos. Nuevamente la doctora aplica a la máxima, ¿no? La ventana es el espejo y el espejo es la ventana. No nos habla, por supuesto, de las incongruencias al interior de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No nos habla de que esta ONG se ha vendido como un instrumento periodístico, cuando en realidad es un instrumento político. No nos habla, por supuesto, ni mucho menos lo hará de las corruptelas de Norma Piña. Se atrevió a borrar el tuit, recuerdan, esto no lo dice la doctora, cuando borró el tuit en donde cuestionaba a Norma Piña por su reunión con Alejandro Moreno y luego dijo, lo borré, porque la información como tal no es precisa, pero jamás aclaró en que estaba imprecisa. Solamente trató de desacreditar a un periodista como Salvador Frausto, que vaya, que confirma lo que publica. Entonces, ¿dónde está la congruencia de la doctora Dresser y de todo su séquito? No conocen ni les interesa conocer el México que está más allá del que habitan. Enojo de la 4T, revancha, todo lo reducen a un sentimiento y emociones que polulan en ese mismo sector en donde ella, por supuesto, se ubica. Seamos claros, los acérrimos odiadores del obradorismo, los que están enojados con el obradorismo, están furiosos hoy por hoy, sucumben al insulto como una forma de comunicación, están coléricos. Solamente hay que escuchar a Pedro Ferriz, a Carlos Salasraqui, al propio Carlos Loret de Mola, al propio Ciro Gómez Leiva, a Héctor Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, a Lorenzo Córdoba. Están coléricos en su retórica, que ahora enfocan incluso a Claudio Schenbaum. Exageran, mienten, aúllan, patalean, continúan muy confundidos, muy, muy confundidos. No comprenden el México actual. Ese México que por segunda elección consecutiva les ha dado una bofetada. Ese México que por segunda elección consecutiva les ha dicho que no piensa igual que ellos. Ese México que por segunda elección consecutiva les ha demostrado que no lo representan como ellos pensaron que sí lo hacían. Ellos que se encaramaron siempre en esta postura de liderazgo de opinión, que tuvieron estas ínfulas de ser los personajes que habían roto con las cadenas, en muchas ocasiones. Y se dan cuenta que la mayoría de un pueblo jamás sintió esa liberación. Jamás sintió, por supuesto, ese tipo de respaldo que dicen ellos le dieron precisamente a sus condiciones de vida. Pasaron de ser los comandantes a simple y llanamente soldados, pero soldados perdidos en el bosque. ¿Por qué un sector de la sociedad mexicana rechaza, descalifica e insulta furiosamente a Andrés Manuel López Obrador? Y lo peor es que trata de voltear la tortilla regularmente. Trata de decir, no, es él el que lo está haciendo. ¿Por qué estos grupos radicales, por lo regular ubicados en la clase media y alta, sienten tanto odio y animaversión hacia él, a quien acusan de polarizar el país? ¿Por qué su figura despierta tanto encono, tanto resentimiento, hasta desprecio incluso? Y todos estos sentimientos comienzan a trasladarlos a la figura de Claudia Sheinbaum, porque Sheinbaum dice, no voy a romper con López Obrador, porque Sheinbaum dice, voy a aplicar el plan C, porque Sheinbaum dice, no me escucharán decir primero los ricos, porque Sheinbaum dice, vamos a trabajar por los que menos tienen. Esto es una continuidad como tal. Entonces, ya no son solamente los enemigos de López Obrador, ya son los enemigos de lo que representa López Obrador, y en ese sentido, enemigos de la propia Claudia Sheinbaum. Sin duda, en este marco, es que la política ha consumido completamente la capacidad de discernir, la capacidad de discutir, de debatir, la capacidad de entenderse. Del lado de la derecha, del lado de los intelectuales como Dresser, y uno con leerlos, con leer La Lleya, con leer arriba Palacio, con leer esta Joaquín López Dóriga, o escuchar a López Dóriga, con poner atención a lo que dice Claudio X González, lo que define Ricardo Zanías Pliego, hay deseos de venganza. Vea usted el caso del mayo, sueñan, ruegan, piden desaforadamente que haya un operativo monumental de la DEA, del FBI, de la NSA, y entren a Palenque, agarren a Andrés Manuel y se lo lleven de una manera contundente y después lo presentan como el gran Manuel Noriega de nuestra época. Desean fervientemente que eso pase. Ciro Gómez Leiva lo ha dicho de manera clara y contundente. No vas a poder caminar por México, no vas a poder ir a un restaurante, no te vas a poder subir a un avión comercial, no vas a poder ver un partido de béisbol. Puros deseos de venganza. La causa para ellos jamás fue discutir la pobreza, hablar de desigualdad, hablar de una distribución correcta de la riqueza. Su causa y lo manifestaron en toda esta elección y todavía en estos días es precisamente ese odio que sienten sobre López Obrador. Enojados la 4T, doctora, cuando los enojados siguen siendo ustedes. Basta recordar simplemente las expresiones de hace unos cuantos días de Marietto, tachando con ofensas e insultos a Claudia Sheinbaum porque se atrevió a pedir que le digan presidenta o a Sergio Sarmiento, por ejemplo, con palabras obviamente menos altisonantes. Sergio no tiene esa educación tan deplorable como Marietto, pero que en el fondo piden exactamente lo mismo o piensan exactamente lo mismo. Adranir Dresser la pinta el cuerpo entero a la frase de las cadenas, que después intentó explicar de forma infructuosa hasta superficial. ¿Y por qué lo digo? Porque ella y su grupo en donde encontramos a Córdoba, a Goldenberg, a Aguilar Camín, a Krause, a este al otro Krause, este a Jesús Silva Herzog Márquez, a muchos intelectuales académicos, insisto, incluso hasta hasta periodistas, están convencidos, están verdaderamente convencidos, no de que ellos nos quitaron las cadenas. Cierto, Dresser trató de explicarlo de manera muy superficial, incluso para mí infructuosa. Y es que ella habla recurrentemente de la erosión democrática que dice Sufre México, de las consecuencias que eso puede tener para nuestro país. Incluso ha dicho que la erosión democrática se está dando desde hace 10 años a nivel global y que consiste en que las democracias ya no están muriendo por militares o golpes de Estado, sino están en riesgo en manos de líderes democráticamente electos, que usan su legitimidad y popularidad para desmantelar contrapesos, concentrar poder, cambiar las reglas del juego político y electoral para quedarse en el poder. Pero se le olvida que en México ya lo padecimos, que esa historia que ella nos describe la vimos con Cedillo, la vimos con Salinas, la vimos con Fox, la vimos por supuesto con Calderón, la vimos también con el propio Enrique Peña Nieto. Ya se nos olvidó cómo Cedillo desapareció en su gran corte de justicia. Por eso le digo es una república la simulación, porque sí, teníamos una Suprema Corte de Justicia, pero que no era un contrapeso real al poder ejecutivo. ¿Cuántas veces la Suprema Corte de Justicia en realidad se opuso a cambios sustanciales que afectaran al sistema económico, que es el que rige en muchos sentidos las decisiones de cada uno de ellos? ¿Cuántas veces la Suprema Corte dijo no a la privatización? ¿Cuántas veces la Suprema Corte dijo no a las reformas que favorecían a privados, por ejemplo, en los sectores energético y eléctricos? ¿Cuántas veces lo hizo precisamente la Suprema Corte de Justicia? Jamás. Sí, en algunos puntos, por supuesto, le corregí a la plana a este Vicente Fox, a Calderón tal vez, pero eso gracias a esfuerzos individuales, no a una cuestión sistemática y no a una definición como tal de la Suprema Corte. Ella piensa, ¿no? Y los otros integrantes de la generación de la alternancia, que lograron cambiar el país, que cambiaron la ley para impedir que el gobierno cometiera abusos, ¿no? Que transparentaron el ejercicio del poder público, que le dieron voz a aquellos que no, que no la tenían, que consiguieron castigar a los corruptos, que llevamos décadas y décadas y décadas beneficiados de esa lucha que ellos llevaron a cabo. Y no se quieren dar cuenta que es mentira, que jamás se le dio voz a los vulnerables, o si se le dio, se le dio muy poca, y a través de medios y a través de espacios que eran la excepción, no la regla. ¿El castigo a los corruptos? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Y en qué gobierno a los que dice Dresser son diferentes a éste? Obviamente hay errores conceptuales, ¿no? Por ejemplo, ella, Aguilar Camín, Silva Herzog, insisten en comparar la mayoría, la hegemonía conseguida por Morena a través del voto popular, con la que existía por parte del PRI, que era una imposición como tal. Es decir, insisten en comparar a un gobierno democráticamente electo, a un gobierno que contó con una mayoría de votos, con un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Insisten en querernos vender la idea de que en esas épocas había contrapesos. Y quiere ignorar de manera tramposa ella y su grupo, ¿cómo se llevó a cabo la transición del 2000? ¿Cómo fue un acuerdo entre élites político-económicas? Así es sencillo. Como grupos empresariales, no particularmente los organismos internacionales financieros, dieron la orden de la salida del PRI, de esa famosa autocracia neoliberal priista. ¿Por qué? Porque ahora le tocaba a los panistas para poder simular una democracia en el marco de un sistema económico, insiste, que requiere de ese tipo de componendas. La salida del PRI, perdón, no empoderó a nadie, no empoderó a ningún movimiento popular. Lo único que hizo fue debilitar hasta cierto punto al revolucionario institucional. Pero incluso, ¿cómo llegó Fox al poder? Además de esta alternancia pactada, ¿quién jugó un papel determinante? Los empresarios con los amigos de Fox. Es decir, llegaron unos para que si llegaron unos, quitaron a los otros y al final todos eran lo mismo. Denisse Dresser no nos dice, junto con sus otros amigos, sus amiguitos del bosque, no nos dicen que el pan y el PRI vivieron en un amaciato total, fingiendo que había una separación entre estos dos partidos cuando eran exactamente lo mismo. Cuando aprobaban y decidían el rumbo de este país en materia financiera, sí, tenían sus diferencias por ahí y demás, pero totalmente superficiales. A la hora, por ejemplo, de que las cosas caminaran para el sistema, iban de la mano. Denisse Dresser tampoco quiere reconocer que con la llegada del pan al poder, hubo un enriquecimiento sin moral. No, ahí está el dato, ni siquiera su opinión. Fue uno de los periodos con mayor desigualdad en México. Del 2000 al 2018, el 1% más rico de nuestro país pasó de quedarse con el 12% del ingreso nacional a tener el 30%. ¿Qué le parece? A Dresser y a sus seguidores, se nos olvida, por supuesto, hablar de lo que fue esta relación, por supuesto, entre el pan y el PRI. Para la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, la llegada del pan no cambió absolutamente nada, más allá de un ruido mediático. El voto que se le da a Claudia Sheinbaum, de manera contundente, de manera clara, construye una mayoría democrática, no autoritaria como la del PRI, no artificial como la que construyeron el PAN y el PRI. Los mexicanos decidieron crear una verdadera, verdadera democracia. La victoria de Sheinbaum, el mandato de Sheinbaum, la presidencia de Sheinbaum y las reformas que vienen, no es precisamente que ponernos ningún tipo de cadenas, es realmente quitarle la cadena a todos. Defender la democracia mexicana implica defender, por supuesto, el tipo especial de democracia que se diseñó en los noventas por parte de este grupo. Y si tú cuestionas a esa democracia, resulta entonces, por supuesto, no, que eres un autoritario. Y se enmarca, y ya para concluir, por supuesto, está este comentario, agradecerles como siempre su presencia con nosotros. Se enmarca también en algo que el maestro Jorge Mahfud manifiesta de manera verdaderamente, pero verdaderamente magistral. Hablar de la libertad de expresión, la libertad siempre que es intrascendente y controlada cuando trasciende, a esa me refiero, es propia de los imperios consolidados. La tolerancia al otro, sobre todo al otro que piensa diferente y desafía el poder dominante, es propia de aquellos sistemas que no pueden ser amenazados por la libertad de expresión o por la disidencia. Es decir, el poder imperial, dominante, sin respuesta, sin temor a la pérdida real de sus privilegios, no necesita censurar a nadie. Es más, la aceptación de la crítica marginal prueba sus bondades, se le tolera, siempre y cuando no crucen los límites del verdadero cuestionamiento, siempre y cuando el dominio hegemónico no esté en decadencia y en peligro de ser reemplazado por otra cosa. Y eso fue lo que pasó. Cuando realmente la prensa cruzó esa línea y cuestionó realmente al poder, sacaron del aire a varios comunicadores o los metieron a la cárcel. López Obrador despierta un repudio casi irracional entre las clases altas mexicanas. Es cierto, desde la versión más evidente hasta el verdadero desprecio, las emociones que genera el presidente y su movimiento son un abanico palpable, como dice Viri Ríos, de sentimientos y de emociones por donde se le quiera ver, de pasiones encontradas. El odio, como sabemos, descalifica totalmente al otro. Y más que de la sociedad en general, los sentimientos negativos hacia López Obrador se han promovido principalmente desde el poder político y económico. Felipe Calderón lo llamaba mezquino, Vicente Fox lo tuiteó como ulero y lopitos, Miguel Ángel Yunes se puso la bata blanca y lo diagnosticó con un severo desequilibrio mental, el periodista Ricardo Alemán le pareció gracioso repostear un mensaje en el que se sugería asesinarlo, Francisco Martín Moreno pidió quemar a sus seguidores, las descalificaciones de odio hacia sus seguidores llevan la misma línea, vejezombis, perrada, vejechairos, nacos, en fin. En el fondo, los anlofóbicos en donde se encuentra Denise Dresser, se proyectan a sí mismos y quizá, quizá ahí tengamos un punto claro, la proyección es un proceso psicológico que opera cotidianamente en todos nosotros. Lo que odiamos se ajusta probablemente a una parte de lo que somos o de lo que alguna vez deseamos ser. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, por supuesto, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo saben cuál es la ruta, ven el video, le ponen like si les gustó, lo comparten, nos comentan en la cajita de los comentarios y, por supuesto, se suscriben. Vamos, vamos por los 200,000 y si hay chance y es posibilidad, super chat, super gracias y únanse al canal. Gracias, sin dudas al ratito, ya lo saben, a las 3 y media de la tarde tenemos una entrevista muy interesante con Cedric Graciel sobre la operación Zafiro. A las 5 de la tarde llega Manuel Hernández Borbolla con a fondo, 6.30 narrativas y yo regreso por la noche. Gracias, muy pero muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.